Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí ¡Como malo el 10, no más! ¡Como malo el 10, no más! ¡Como malo el 10, no más! ¡Como malo el 10! 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 ¡Como malo el por estar siempre aquí, entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí, no te fallaré, contigo yo quiero envejecerte, pero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia, lo sin compromiso, eso sí, 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 sí.